y hola amigos bienvenidos al mundo de paul y jose el día de hoy estamos en un nuevo gameplay y en una nueva serie en el canal y se llama diario de minecraft y a la vez survival con jose diario de minecraft lo saque de un youtuber que me gusta mucho entonces pues yo quería hacer igual que y también quería hacer un gameplay de minecraft y ustedes ya podrán ver que yo tengo varias cosas y por eso es que es que tengo... por eso es que me ven así porque yo ya he... amigos siempre que se encuentren estos en su mapa de survival tengale el cuidado vamos bien por ti vete 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 No amigos No están viniendo Muchos los maldianos Ya tengo Los Los que A ver como se llama Estándarte repugnante Y tengo dos Lo que más me gusta es que Ya estoy aprendiendo Un poco más A aprender esto Y No sé cuál Veneno sea ese O sea, me envenenó, o sea, me infectó Espera Y más No, les acabo de decir Les acabo de decir Ustedes no escuchan Porque Pues yo tengo Audifu... Uy Ustedes no escuchan Porque yo tengo audífonos Y Pues yo sí escucho Porque Pero la otra vez Sí que voy a grabar con Miguel, aquí vamos a hacer ese pescado Y Voy a Pues Ajá, para que lo escuchen Y ahí escucho Es que Tengo miedo Puedo meter todo Lo oí súper cerca, amigos Lo oí, lo oí Es que lo oigo súper cerca Pero es que Lo que no sé Es en dónde Son muchos, son muchos Uy 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 No te olvides Déjame salir Déjame salir Uy Ahí está Ve No Amigos Tengo una súper idea Que lo escucho de re cerca Como tengo arco Me lo crafté Oye Ahí me escuchan Ahí me escuchan Es que Es un miedo horrible, amigos Ustedes no pueden imaginarse El miedo que yo paso Cuando pasan estas cosas No, 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 no No Amigos Pues Este video Solo va a llegar hasta aquí Solo quería recordarles Que pues Tengo Y tenemos Nueva serie Pero Si les gustó Denle un Súper like Suscríbanse Activen la campanita Para que no se pierdan Ninguno de nuestros videos Compártanlo con sus amigos Familia De primos De todo Hasta la próxima Suscríbete El abrazo es mío Y Bye 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 ¡Gracias!